Canto 1 Nómbralo, tú, profanador de los címbalos sagrados, del epitafio claro y de la esfinge. Tú que presagiaste así la lágrima en la estatua, o el final de lo que duele y decapita, de lo que aloja en su arteria y se detiene. Sermones de otro tiempo o la plegaria hoguera, cánticos del euca y hemisferio. Nómbralo ahora, torpe fauno o elfo dividido. Nómbralo en tu lengua, en clave de paloma y de cinturas tuyas, alzado del escombro sin que cruja el retallo, surgido de la herrumbre, herido en lo sublime como si todo fuese labio y tan fácil como fundir un río y un idioma. Centauro, nómbralo, profanador de los címbalos sagrados, del epitafio claro y la ventisca. Espectro de las nieblas sin remedio y sin huella, sino ácida maldad sobre tiernas camadas de otro tiempo o ya lejano. Nómbralo y sucumbe, espíritu maldito de los sueños, y que los mirtos te perdonen. Canto 2 Se veía llegar en círculo el otoño tachado por diámetro de engaño y azules puntos de sutura, por signos aprendidos, por síntomas de luna en abandono y sus gentiles estancias. Se vio en el mapa desolado de los muelles la desierta geografía de los senos blanquísimos tripulados en secreto por un labio, en las algas despobladas y el paisaje tardo de aromos y de olivos. Se veía llegar en círculo del otoño y era un perfume de arcángel devastado y un temblor en los mástiles tocados de ebriedad. Era la alta gesta de lo que truena y arde, la gesta verdiblanca del anciano y la crápula sobre el barro final o la hojarasca, mientras vienen de lejos los cantos de Masalia y se tornan racimos las dormidas manos de la muerte. Canto 3 Proseguían la ruta de los templos y el perfume de la plata, eso dijeron, y rociados de láudano, rodaron la piedra de las aguas y sorbieron su tuétano de arpegio y de leyenda. Entonces, los más viejos, arrancada la sed, tripularon los labios gemelos de la noche. Cristales de la noche donde habita el muérdago celeste y se disipa. Espaciaron sus cantos, tendieron su alma a la ventisca, recelaron de un astro que profanó la quietud y de los niños cíclopes con cuyo ojo hacinaban relámpagos azules en sus fraguas de lena. Navegaron el párpado sombrío y cuando vieron bateles en la brisa más última, pesados como siglos, pronunciaron el nombre. Leuca, espada blanca, hoja blanca. Y así, la ciudad fue fundada y colocada en la mañana bajo las labiales de un nombre puro. Entonces, los más viejos. Canto 4 Diciembre se edifica con columnas de lluvia y rueda el alma del invierno por cañadas y ríos. Un lirio es una historia demasiado pequeña para emprender un vuelo. Oíd su desencanto. Diciembre hace sonar su címbalo de agua por los sótanos pacientes de la carne. Salid al día y obtendréis el premio a vuestras súplicas y oculto en hornacinas el rastro de fiebre del invierno. Canto 5 ¿Qué diréis de los bateles que se tornen olivos tierra adentro? ¿Del galopar del tiempo en vuestras ingles o ese bosque de pestañas donde un cuerpo se debate lentamente? ¿Qué diréis de los bastiones que de las vírteras del día sobre tanid la diosa? ¿Del almendro la uniforme donde padecó? ¿Qué diréis también de aquellas islas de la jónica gaviota venida de Záquintos o el latido de Ardea en vuestras sienes? ¿Qué diréis de la memoria debajo de los túmulos cuando exija su pábulo del sueño incinerado entre murallas? ¿Qué guardaréis al fin de vuestra vida si no ambición de ser nobles bajo el barro amarillo? ¿Qué tendréis si no desesperanza y a la diestra los escombros del equido bocados y herraduras espuelas y crines y el ronzal para nutrir las ubres de la tierra?